2, 1, tiempo Y a pereza llevo encima, pero no pasa nada Cada vez que vengo ya suelto las parrafadas Después de la que le di yo antes a tu camarada Yo me hubiera quedado sentado en la grada Porque bobo, voy a soltar estilo todo guapo Y dentro del beat con actitud te digo lo estrangulo Tú eres el panzer, pero en la batalla tengo nervios de acero Y mi corazón es acero puro Es acero puro, acero te voy a dejar Yo creo que en ningún punto aquí tú vas a rascar En serio que ahora mismo yo te lo explico Mi pana no juego al Fortnite pero tengo la puta escar dorada La puta escar dorada directa para tu cara Es normal que este tipo ya aquí controle la pala Porque en esto mal lanzado ya lo dejo claro Y quedo que tu pecho ya ha quedado impactada Buenísima, te lo prometo Así que entonces traigo el estilo y ya no miento Ahora entiendo por qué te llamas panzer y a mi amigo Porque tienes la puesta en escena de un bloque de cemento Así que entonces, te digo traigo estilo y ya no miento Cada vez corra yo ya vengo Rimo tú sabes ya puta empiezo la reprimenda Entonces, me hablas de Fortnite porque en el freestyle Si te suelto el ritmo te mata mi tormenta Te mata mi tormenta, se te cae la conexión Yo te disparo, me mascaro, soy el último jugador En serio yo no fuego al Fortnite porque en esto te reviento Y me dedico aquí al freestyle así que mira En esto te explico aquí una cosa Mi nombre es Panzer, de forma maravillosa En serio y te lo explico pana Tú más bien serías Tarzán porque siempre te andas por las ramas Wow Tarzán super original, nunca me lo habían dicho Puto tonto, me lo tiran en todas las batallas Me dicen de Tarzán, en serio ya aquí pana Pues ahora bien maguila y comete toda mi banana ¿Te ha gustado? Esto es puesta en escena puta Lo que tú no tienes yo ahora te mato sin discuta Entonces espera que te lo eche, que este es Panzer Pero hoy se come mi pan servido de leche Última servido de leche Pero que va con V V de vida, aquella que nunca tuve En serio que te reviento con talento Ya llegan incrementos y me elevo hasta las nubes Yo así que mira, te lo hago con estructura Mira su normal, esto es la letra pura En serio esta puta barata ahora se me pone agresiva Parece el proyecto hombre que le traigan la cocaína Tiempo Cambia la base ¡Sí, señores! ¡Basta! ¡Esa! ¿Eso qué hace? Esa, esa, esa Esa sí Esa sí Esa sí La otra no, pero esa sí Ahí viene, ahí viene, ahí viene Entra Panzer Yo te la vio porque no hay nada que perder En serio que en la batalla hoy te vengo a joder Así que mira aquí de forma extraordinaria Que no lo bajen de abajo tú y toda tu elegancia Así que mira, en serio hoy te rompo la coleta Porque la verdad que yo tengo el estilo verdadero En serio es un normal que hoy día te prendo fuego Te crees el guapito, ya llegó tu peluquero Eres guapo, feo, los complejos me sudan la polla Entonces ahora te lo digo, estoy en lo cierto ¿Sabes ya qué? Oye Panzer, te lo digo Yo prosigo con estilo, te pulmino sobre texto ¿Sabes qué? En lo cierto, solo que yo vengo sobre el look Con actitud, ¿qué coño me dices tú? Te lo repito y es lo cierto Pues tú dices, yo digo de freestyle No, espero que no vivas de esto Que no viva de esto, pero yo voy a vivir Te voy a dar un palizo y enseñarte cómo ser en sí En serio que ahora mismo aquí ya te jodan Estás agresivo, esas niñas te las mandaste todas Te las mandaste todas y ya están muy subidos Te lo pico hermano que ya te bajo amigo Así que mira, en esto te pones agresiva Te es mi fa toda y también la de Adidas Oye, me encanta tu puesta en escena Vene, te digo, perdón Panzer Entonces, esta mierda ya viene y ya te estalla Que me dice, dices que me es mi fe Y a todo esto, pues lo siento Y no me ganas, ni aunque te pase te la raya Ok, me la adivinas No me importa la rima Cáctate ahora, yo ya vengo La rima que viene y aquí te fulmina Escucha tonto, en esto me quieres ganar Diabro, pues esto será cuando me tratas un puto doble tempo Como yo Yo, pero ahora mismo se te acaba la batería Tu puta memoria ya se te queda vacía Y pones una ley Eso desde luego, no la paso Hoy lo hago por mis huevos Lo hago por mis huevos Aquí me paso de la raya Tú en la batalla nunca me pones muralla Porque mira, el estilo tan solo te lo imaginas Memoria más imaginaria Que la muralla china Última La memoria china, que la muralla china No solo yo ya vengo Te fulmino con la rima Tú sabes que yo vengo y te cabalgo Dices, hoy paso de la raya Enhorabuena, por fin haces algo Entonces, bobo Si quieres no vas a hacer nada Estoy todo confiado Y aquí ya estoy rapeando lo que pasa Escucha ya, tú sabes que en el cameo Todo se llama a tener tiempo de rapeo Tiempo Buenísimo Qué gran jurado A la de 3, 2, 1 Gracias Gracias Gracias, doctora Yo no voy a hacer nada 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 No voy a hacer nada